Bueno Oscar, haciendo misión cumplida y cumpliendo algo que le quieres regalar a tu mamá. Estamos acá, donde ustedes vivieron. Entonces, aquí estamos. Esto para que vean donde era la casa, donde ustedes vivían. Buenas. Buenas. Ya tiene seis años. ¿Apa, sí? Seis años tiene vino hoy aquí. No estaba así que estaba bien. No, 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 no. Estaba bien, bien lista. Estaba novena. Estaba la... Estaba ya listo ríen. La pila. Me imagino que esta pila es vieja, ¿verdad? Sí, esta pila es... Sí, de ellos la dejaron. Ya estaba así. Ya. Ya. Ayúdale a cortar ahí. Ya. Ayúdale a cortar ahí. Ya. 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 cerca del pozo. ¿Cómo se llama? Aquí estoy grabando donde está la pila. La pila vieja, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? Sí, todavía está cerquita del pozo. El pozo sí, ya lo taparon. Sí, ya lo taparon. Sí, ya lo taparon. Claro, claro. Ahorita te le estoy tomando todo lo que es la casita para que vean cómo está. O sea, estoy hablando contigo y de un solo estoy como grabando pues. ¿Para qué? Entonces... ¿Los quién? Ya, permírtime. Aquí hay alguna gente que las voy a entrevistar para que más o menos, tal vez te ubiques algunos. Ahorita aquí voy detrás de la casa para que veas cómo se ve todavía la casa. Todavía está bien conservadita vos. Ya para que tengas una idea, le estoy haciendo una toma un poco de lejos para que veas cómo está. Híjole, está así. Yo creo que no ha cambiado los últimos 20 o 30 años. Está igual vos. Voy a preguntar dónde queda eso. ¿Oís? El pilón y el morro decís vos. Va. Sí. Aquí. Ah, voy a comenzar a publicarlo a partir de hoy. ¿Oís? Bueno, bueno. Ahí estamos en contacto. Voy a seguir grabando acá. ¿Oís? Bueno, bueno, bueno. Bye. Bueno, después de haber terminado esta llamadita. Quería compartirte estas imágenes que sé que son de tu nostalgia, Óscar. Aquí está, cómo se llama, parte de un cerro. No sé qué parte de tu infancia está acá. Y por eso estamos explorando todos los rincones de aquí. Para que tú puedas apreciar, y tu mamá también, cómo se ve actualmente la casa. Hay muchos recuerdos, nostalgias, que les pueden invadir. Pero, sabemos que es un tesoro en la memoria de ustedes. Aquí están unas gradas. En el piso, cómo está actualmente. Dónde se guarda la leña y el gallinero. Pueden ver estas tejas, tienen años y mucho que contar. las paredes si son las mismas de la casa que bien me imagino que ellos se recuerdan de todo esto y esta era la cocina puedo entrar solo para que ellos me dio con permiso mejor por favor para que se recuerde a ella que como se echaban las tortillas ahi esta la cocina que casi no se ve por lo oscuro ahi esta las tortillitas mire como se ve hay pocas tortillas si ya tiene tiempo estas puertas son nuevas entonces si es que cuando venimos no habia puertas no habia puertas solo el cajon practicamente esta muy rodeado aqui podemos ver la fachada de la antigua puerta verdad asi era la aqui podemos observar aca el techo si esta de tal como lo encontraron si asi esta miren para que se recuerden como se ve todavia actualmente esta intacto la casa menos mal que no incendiaron la casa verdad no solo reservaron los cuerpos de los doneros y miren para que se recuerden la tierra igual que quizas cuando ustedes la dejaron asi esta el piso gracias se va a ver todas las camitas puras jajaja no es es y era de ladrillo cuando ellos se fueron si ah no 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 pueden ver aqui esta tambien la fachada solo de la de la puerta que que habia antes verdad ajá y asi que esperamos que este video sea de del agrado de ustedes que lo llene de recuerdos nostalgias cuando cuando ustedes vivian aca asi que con esta fachada me voy despidiendo para todos ustedes la familia carranza un gusto haber conocido aca sus origenes y vamos a ver si entrevistamos a alguien de la familia que que le va a decir a aca que se ha acordado por lo menos de ustedes que los ha venido ajá a visitar y le mando salud aca y a los otros hermanos quien es a la amiga sopia que le manda a decir ah bueno a la amiga sopia le mando salud porque fue la patroa que tenia yo antes cuando estaba 18 años trage con el yo ay de verdad y con un moncho era el primo humano mello y y la dame gasteaba la una chelita ya y la y la chica yo le hislamacita osea le hislamacita de molina y la torteaba el pistolcito y mire y aquí vinieron los soldados o qué es lo que pasó acá que por bueno el tiempo de la guerra aquí vinieron a dormir los soldados pero se fueron a otra de ellas pero no explotaron nada aquí venían a dormir ellos y una vez vinieron, iban de repaso, por ver con ellos porque si como ellos tenían unos tíos que eran de las guerrillas y ellos eran de los dos, todo el mundo ha hecho ganado y no le han hecho ganado ya gracias bueno cuéntenme cuál fue su vivencia en aquellos dorados tiempos que estaba niña qué recuerda usted de cuando vinieron a dormir los soldados acá que mi abuelita lo decía a nosotros no, no se vayan a salir para afuera ahorita porque ahí están y ahí amanecían el montón de latas que amanecían ahí en el sol y todas destapadas imagino que en la noche un gran cachimbo de policía, de militares bastantes ahí dormían y nosotros encerrados adentro como miedos si me imagino así que con este vídeo y esta vista desde acá podemos apreciar cómo está la casa actualmente y los cambios que se han dado y ahí quién es el vecino que vive hoy enfrente un muchacho, en esa época he venido a vivir ah ya, pero qué familia vivía antes ahí ah, una de la señora Gladys pero ella ya falleció ya antes era de don ya vamos a ir a grabar eso vamos a grabar aquí vamos a grabar aquí y aquí tenemos el palo de mamoncillo y aquí tenemos el jocotal que ya pasó la cosecha pero porque es invierno está todo verde pueden apreciar pueden apreciar aquí pasamos y lo nuevo que tenemos es una torre repetidora de señal para celulares pueden apreciar acá todo lo que hay en esta propiedad casi es un cuarto de manzana me atrevo a decir que vamos a grabar un cuarto de manzana y aquí vamos a grabar un cuarto de manzana y aquí vamos a grabar un cuarto de manzana vamos a grabar vamos a grabar por este lado para que puedan ver y apreciar como está esta propiedad así así está la calle actualmente Oscar espero que con este video llene las expectativas gracias de lo que hemos hecho por ti y tu familia y que estas imágenes llenen de alegría nostalgia a tu madrecita a tu familia a tus hermanos que recuerden de donde han venido de acá a la tierra que los dio nacer el salvador acá recordemos que nosotros somos hijos del maíz y para hacerles tributo a esto aquí tenemos una siembra de maíz no que ustedes pueden apreciar a través de estos lentes este lente que está grabando documentando todo y que va a quedar para la prosperidad vamos a grabar acá en los últimos instantes para que puedan apreciar con lujo y detalle todo estos eran los vecinos que ustedes posiblemente tuvieron o son nuevos los que construyeron esa casa ahí al fondo se ve el carrito donde hemos viajado el carrito de las mil y una mil batallas y reportajes que hemos dado por todo el salvador que nunca nos ha dejado pueden ver y apreciar que esta es la fachada de la entrada luego de esto vamos a grabar el pilón así que así que vamos a grabar este pedacito más para que quede al recuerdo y el pilón está lejos de aquí vamos a caminar entonces para recordar donde queda el pilón y así no cortar este vídeo y darle una secuencia real de todo el paseo que vimos alrededor de lo que un día fue la casa de ustedes y el lugar donde la familia Carranza vivió muchos años y que a pesar de las adversidades de la guerra tuvieron que salir huyendo aquí vamos cuesta abajo para ver donde queda el pilón vamos vamos a caminar unos minutos para ver si logramos vamos captar esto si no vamos a pausar y preguntar donde queda el pilón lo que si les puedo asegurar que es una relativa calma tranquilidad que se vive en este lugar actualmente y que para un día de de paseo sería bueno hacer turismo rural como lo estamos haciendo en este momento así que solo vamos a grabar esta pendiente y preguntar donde queda donde queda el famoso pilón solo vamos a grabar un minuto más que hay un falso y ah 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 bueno creo que vamos a pausar porque no identifico muy bien donde queda el pilón y vamos a preguntar por donde es para así grabarlo bien así que con esta imagen me despido para luego continuar con la toma donde queda el pilón y y y y y y y